¿Qué pasa con el parque Tunari? Estamos investigando, hemos registrado 11 personas que han subido al parque Tunari, están con sus nombres, con sus apellidos, hay algunos que no han vuelto a bajar, ojalá podamos identificar a los autores de este incendio que ha sido provocado, las máximas y duras sanciones contra esta gente inescrupulosa, han podido apreciar la mayor cantidad de quemas ha dañado y ha afectado los pinos, y después están los eucaliptos. Aquí se han trabajado aproximadamente 200 efectivos, ayer han estado toda la noche, SAR Bolivia, SAR FAB, la UGR, GEOS y toda la gente que está apoyando y cooperando en el apagado de este incendio.